Hoy hemos convocado una reunión a todos los sectores internos del partido a la tarde en el Comité Provincia para que podamos conversar, tener una instancia de diálogo. Quienes van a ir, van a tener la total libertad para poder manifestar las diferencias que puedan tener con la actual gestión política que tenemos del partido, si es que las hay y cuáles son, para poder profundizar. Y agotado ese diálogo, bueno, también darnos la oportunidad de tener temas de agenda ante la situación crítica que vive el país, que vive Catamarca. Ninguno somos ajenos a lo que está pasando y no queremos que las cuestiones internas, que por ahí se expresan mediáticamente, nos distraigan o nos desvíen la mirada del trabajo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical como oposición en la provincia de Catamarca. ¿Qué ocasionó esta convulsión, esta situación paradójica dentro de lo que es la Unión Cívica Radical? Porque dentro de... empezó con una discusión entre dos integrantes del partido y de repente parece que se hizo una bola de niebla. Sí, por eso la reunión. El tema es discutirlo internamente, a ver cuáles son las verdaderas causas que han motivado salir a descalificar al presidente del partido. Los radicales siempre hemos sido muy orgánicos y hemos tenido muchísima prevención de proteger y conservar al partido. Entonces, cuando se ataca a la autoridad partidaria, lo que se está haciendo es degradar a la Unión Cívica Radical. Y cuando uno habla de degradar, en función también de qué grado de construcción de confianza podemos generar en la comunidad si la confianza se construye con tres dimensiones. ¿Espera que todos los sectores concurran? ¿Sabes por qué le pregunto esto? Porque esta mañana nuestro medio hablaba particularmente con el senador Nacional Fama y dijo, no voy a concurrir a esa llamada. Bueno, en conversaciones con el senador le dije que si él no podía ir, me dijo que tenía actividades ya previstas, planificadas, que envía a los representantes del sector a concurrir a la reunión, que incluso la reunión se realizaba en el contexto del pedido que hizo el propio senador en los medios la semana pasada pidiendo instancias de diálogo dentro del partido. En el caso de Paola Bazán, se refirió justamente a su persona en relación a esta convocatoria, donde no tenía ninguna justificación. Y aparte habló en relación a la ruptura del bloque dentro de la Cámara de Diputados y también de las actitudes suyas, ella las refiere como autoritarias. Todo esto que en este caso dice Paola Bazán, ¿es el contexto en el que se está viviendo dentro de la Unión Cívica Radical? Primero, no hay justicia de bloque. No hay una justicia de bloque, no hay una conformación de un nuevo bloque, mucho menos. Bueno, eso es una falacia que, bueno, no sé cuáles son las intenciones de instalar una cosa que no es verdad. Y lo otro... Tiene que ver un poco lo que pasó con la discusión de Fiji. ¿Apuedo apuntar eso? Bueno, justamente la instancia de este diálogo es para que podamos conversar, porque ahí uno tiene conversaciones, obviamente, en privado con todos y no salen esos temas así como salen públicamente. Entonces tener la instancia de diálogo dentro del partido y una actitud de convocatoria de diálogo me parece que es lo más lejano a tener una actitud autoritaria. Yo no voy a permitir que diferencias personales dividan al partido. Mi compromiso con la Unión Cívica Radical es generar todas las condiciones para que el radicalismo cumpla su rol, cumpla su representación con la sociedad y hoy como oposición haga el mejor rol posible con el contenido político que hoy la sociedad demanda en función de lo que le está pasando. De la crisis económica que tenemos, la situación de la liberación de precios de la tarifa de los servicios públicos, no tan solo de energía, sino también del agua potable. Y creo que nosotros tenemos que tener la madurez política para poder sentarnos a conversar, a limar las diferencias, las aperezas que hubiere y en segundo plano poder acordar una agenda que tenga la Unión Cívica Radical por y para los catamarqueños. Diputado, ¿estas diferencias, estos cruces, siguen favoreciendo al oficialismo o el poder aquí en la provincia? Indudablemente, indudablemente, porque los catamarqueños necesitan una alternativa. La gente me dice, este gobierno para nosotros es un ciclo agotado, no te lo dice así, te lo dice de otra manera. Entonces, si nosotros nos estamos peleando, decimos públicamente, lo único que estamos haciendo es no permitiendo que el radicalismo pueda construir una alternativa ante un gobierno que es un ciclo agotado. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto refachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a créditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.